Científicos cubanos participan activamente en los proyectos que lleva adelante el Instituto Unificado de Investigaciones Nucleares, ubicado en la ciudad rusa de Dubna, un centro de renombre mundial en el que se integran la investigación teórica y experimental en el campo de las ciencias nucleares, con la aplicación de las últimas tecnologías y la educación universitaria. En este instituto se han realizado numerosos descubrimientos, tales como los más nuevos elementos de la tabla periódica, conocidos como superpesados. Existe un notable conjunto de instalaciones de física experimental, química e informática, destacándose el megaproyecto NICA, el único acelerador superconductor de núcleos e iones pesados en Europa y Asia y un sinfín de equipos de la más moderna tecnología. Desde hace 45 años, Cuba es uno de los estados miembros de esta institución multinacional. Terminamos un proyecto conjunto entre Cuba y Rusia para introducir los efectores en la medicina. Esto es muy interesante para nosotros y para Cuba. De recorrido por el instituto, el embajador de Cuba en la Federación de Rusia, Julio Garmendía Peña, recibió pormenores de la labor investigativa que se realiza y de los planes futuros. Los directivos expresan la voluntad de consolidar la cooperación, sobre todo en la capacitación de personal de la isla. A la par de ser proyectos científicos encaminados a buscar nueva información científica para, como decimos, abrir fronteras en el conocimiento, también están dirigidos a, posteriormente, toda esa información científica novedosa que se obtenga, poder aplicarla a la práctica, de una forma u otra, que redunda en beneficio de la humanidad. El diplomático cubano sostuvo también un encuentro con los científicos que participan aquí en diferentes proyectos y que representan a la isla.